Saludos, hoy vamos a ver las primeras impresiones del Samsung Galaxy S7 Edge en 2020. Si es un smartphone que a día de hoy aún puede servirnos mucho, o sería ya mejor utilizar un smartphone de gama media de este año o año pasado. Sabéis que tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, también un enlace a Ebay, y también tenéis en el apartado Comunidad un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un próximo vídeo. También quiero invitar a aquellos canales que a día de hoy están subiendo vídeos, pues a que bajen un poco la resolución de sus vídeos. En vez de, por ejemplo, hacerlos a 4K, pues bajarlos a 1080, o cuando los estéis editando, pues bajar un poco lo que es el bitrate. Así evitaremos que la red se sature tanto. También os invito a que usenáis al hashtag YoBajoLaResolución, compartirlo por todas vuestras redes para ayudar a que Internet a día de hoy no esté tan saturado y poder ayudar a que se pueda utilizar para cosas que sean de mayor importancia, como por ejemplo la sanidad. De acuerdo, pues vamos al lío ya con el Samsung Galaxy S7 Edge en 2020. El Samsung Galaxy S7 Edge se presentó en 2006 y nos incluían dos modelos. Un modelo base, sin pantalla curva de 5,1 pulgadas, este de 5,5 pulgadas, y en este modelo teníamos unos auriculares en la caja y un cargador de que, en este caso, no es el original. Aún venía con la conexión micro USB. Teníamos lo que es el jack de 3,5 en la parte de abajo y aquí tenemos los botones. La construcción era muy buena. Aquí tenemos el portatarjetas y el portatarjetas micro USB. Y aquí, en esta parte, pues teníamos los botones de volumen. En la parte de la antena teníamos el sensor de huellas aquí debajo y teníamos un LED de notificaciones en esta parte. Aquí delante teníamos la cámara de 5 megapíxeles. En esta parte teníamos la cámara de 12 megapíxeles. Una de las cosas buenas de este Samsung Galaxy S7 Edge es que ya detectaba redes Wi-Fi a 5 GHz que nos ayudaban a poder utilizar puertos menos saturados y obtener una velocidad más alta. Como vemos, en la parte de arriba también tenemos NFC, cosa que muchos aún no disponían en esa época. Como veis, aquí tenemos Android 7, pero voy a tratar de ver si existiese alguna versión superior para este modelo, que creo que sí, creo que llegó a llegar a Android 8.1. Como era común aún en estos smartphones, pues aún tenemos los botones de Android en la parte inferior. Aquí el de echar para atrás, aquí el de la multitarea y este que era para acceder a la pantalla principal. Como veis, aquí también tiene ya el sistema Always on Display para mostrar notificaciones. Veremos si lo que es la batería dura más o menos utilizándolo o no. También nos ofrecía la posibilidad de tener la pantalla Edge en este lado, donde podíamos sacar menos aparte y tener más opciones de configuración. La pantalla de este smartphone es 2K, pero nos permitiría ya ajustar lo que es la resolución. Preestablecido viene a 1080. Yo lo voy a probar de las dos formas a ver si realmente hay alguna diferencia o no, tanto en la batería como en la resolución. Como veis, las medidas son 72,6 milímetros de ancho, 150,5 de alto y de grosor tenía 7,7 milímetros. Y el peso es de 157 gramos. Aún venía con el clásico formato de 16 novenos. Y la superficie útil de pantalla es del 76%. Ya nos proporcionaba IP68 y nos venía en estos colores. La pantalla es de 5,5 pulgadas, Super AMOLED, con resolución 2K. Teníamos el procesador Exynos el 8890, con 4 gigas de memoria RAM y la gráfica Mali T880. Nos viene con 32 sillas de almacenamiento, ampliables por tarjeta microSD. Y la batería es de 3600 miliamperios, un tamaño que para este tipo de pantalla puede que sea bastante bueno y nos dé una buena duración de batería. Después de alguna actualización, el smartphone se ha quedado con la versión 8 de Android, la cual nos permitirá aún utilizar muchas aplicaciones sin ningún problema. Y tenemos la capa Samsung Experience 9, la cual a mí me gustaba mucho. No sé si habrán más actualizaciones para este smartphone. Si es así, os lo iré comentando a largo de estos días. Muy bien, pues pasará a ser mi smartphone particular durante unos 10 días aproximadamente, donde voy a utilizar todas mis aplicaciones y todo lo que uso normalmente en cualquier smartphone que esté utilizando. Vamos a comprobar si realmente vale aún la pena este smartphone a día de hoy. Como he dicho antes, tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y otro a Ebay. Y también sabéis que en el apartado Comunidad tenéis un post para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Y tenéis el hashtag YoBajoLaResolución, donde os invito a los demás canales a que bajemos la calidad de nuestros vídeos un poco, al menos estos días donde estamos viviendo una situación muy excepcional. De acuerdo, pues si te ha gustado no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas no olvides activar la campanita. De acuerdo, pues un saludo.